en esta ocasión le quiero hablar sobre algo que compré que me gustó mucho que fue un teclado gamer un teclado led trajo su mouse y fue bastante económico bueno 17 dólares un teclado gamer con todos sus botoncitos raritos y todas sus cosas y un mouse bastante bonito led todo led muy bonito muy bonito ahora voy a mostrar un vídeo de cuando me llegó de cuando lo destapé el mouse el mouse cambia de tres colores rojo azul y lorado hasta ahora todo y en el precio que lo compré no hay que verlo ah, que voy a verlo encendido ya que voy a verlo encendido ya que voy a verlo encendido ya que voy a verlo esto estaba malísimo a ver pa, por aquí yo puedo cambiar el color el color que yo quiero como lo había dicho como lo había dicho que yo puedo poner un solo color y que se ponga como un solo color vean de que se trata esto es una nave espacial mire, mire, mire a mi personalmente me encanta me encanta, me encanta el diseño voy a asistir a la cámara para que lo puedan ver me encanta, me encanta ahí está y de ahí que eso es todo tiene unas pequeñas funciones donde puedes a que cambie de color tiene tres colores, morado, azul y rojo señores, yo no estoy patrocinando esto, está mal, también no me está pagando pero bueno, he visto muchos videos sobre el teclado gamer, el teclado de led y ese más lindo es el que más me gusta y aquí está uno puede ponerlo también cambiar un solo color y dejarlo fijo del color rojo, azul, morado también tiene otra función que es de parpadeo es esta función de parpadeo hay rojo que parpadea eso me gusta mucho porque si uno habla como ese juego que da una emergencia que se pone la luz roja a parpadear, me gusta bastante y el mouse aquí está el mouse, muy bonito también cambia de colores, tiene botón para atrás y bueno, en la descripción del video le voy a dejar el link donde lo compré por si le interesa y miren, miren estos botones me gustan mucho tiene botones de play play stop para la música adelantar, atrás, reproducir volumen mute mensajes me encanta simplemente me encanta el teclado y con el precio que tiene, me encanta más me encanta más bueno mi gente, eso es todo espero que les haya gustado el video y suscríbanse a mi canal de youtube no olviden un like, regalame un like que bueno, estoy haciendo una serie de videos seguir haciendo videos sobre unas cuantas cositas que tengo por ahí y sobre unos cuantos consejos para la producción la grabación de la música y bueno mi gente nada chao